¡Comisario! ¿Cómo le va, Don Lorenzo? ¡Qué gusto que venga la fiesta de los 100 años de la independencia! ¡Muchísimas gracias por invitarme a esta linda fiesta! ¿Qué ha pasado con este? Hace cinco noches parece que viene festejando. ¡Ya lo vamos, de cuesta! ¡Ey! ¡Dónde está el chavo! Ya lo va a arreglar a la esposa, ahí viene la esposa. ¡Irme! ¡Ah, ha visto, ¿no? ¿Ya le había conocido la voz? ¡Ah, calma esta situación! ¡Ahí está todo el pueblo, juntos y reunidos para que bailemos! ¿Y qué vamos, baila Lorenzo? ¡Upericón! ¡Me imagino que usted va a ser el bastonero! ¡No, no, no! ¡Para eso lo hemos llamado al viejo sinvergüenza del pueblo! ¡Al mentiroso! ¿Dónde anda? ¡Al cura, míralo! ¡Adóntate! ¡Ah, ha visto! ¡Sinvergüenza! ¿Cómo le va, curita? ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Para festejarse el 9 de julio! ¡Como amerita la ocasión! ¡Vájame a bailar si tú y tú juntos! ¡Buen pericón! ¡A ver, músicos! ¡Vamos, cuáles! ¡Vétale nomás! ¡Vájame a bailar! ¡Para comenzar! ¡Ah, había venido todo el pueblo! ¡Hasta el viejo, este bienvenido! ¡El mundo también ha venido! ¡El mundo Jiménez! ¡Espera que vayan así para misa también! ¡Para comenzar! Tuito juntos vamos a zarandear, ahora, a tomarse las manos, tuito urgente, vamos haciendo un reflejito para allá, para el frente, ahora, zarandeamos todo para el medio, ahora, a desarmar cada cual se va a ir para su lugar, ahora, seguimos zarandeando, ahora, ay, se está poniendo lento a la compañera de la extraña, vamos a hacerse demanda para la contraria, ahora, escúchame la cosa, al llegar a su sitio, vamos a hacerse dos ramilletes de moza, ahora, zarandear el varón, ahora, de penitencia, vamos de rodillas para tierra, ahora, despacito, despacito, vamos a salir todos haciéndose un balsacito, ahora, si no me alcanzo de bailar con las mismas, cambiamos, cambiamos bonita, ahora, ay, ya está malito, Santiago bonita, ahora, esa no, ah, esa sí, se acabó la espera, ahí para atrás va a venir su compañera, ahora, al llegar a su compañero, levantamos las armas al hombro, ahora, listo está el pericón, listo está el pericón, más listo hacemos polesias, paramos para hacer una relación, vale la música, vale la música, no podía faltar, tempranito, el que me decía que le quería decir algo bonito a la prienda, ah, era el Figueroa, a ver, a ver qué le va a decir, venga usted, moza, a mí me andó contando que cuando me voy al monte a Junta Leña, un gato negro se mete por la ventana, y acá el único gato negro que conozco es el cura con sotana, no, se ha equivocado, Figueroa, yo no uso sotana, fíjese, debe ser otro cura, parecido a mí, pero debe ser otro, déjelo al curita, tranquilo, que no ve que no tiene sotana, pero ¿sabe dónde anda saltando? En la ventana de su hermano, no, no es así, Figueroa, no, no, que no se corte la fiesta, ve, este otro, este otro, le pongo a Manuel Figueroa, a el mudo Jiménez, yo lo sabía confesar, le entiendo, a ver, dígale, a ver, le ha dicho, a esa moza linda, bailando yo la vi, no, 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 escuchen, le ha dicho, si ella se casa conmigo yo sería feliz, ahora sí, después le vamos a contestar a don mudo, no le entendí lo que me quiero decir, pero como usted es mudo, seguro que vamos a ser felices. Ay, está bonita, salió linda, esto se van a enamorar en serio, espero que guste lo que proponga, a otro vino más, espero que guste lo que proponga, ya que quedó un chico el patio, vamos a seguir bailando, pero haciendo dos redondas, a ver Juárez, meterle la música que no más pues, seguimos bailando, a la vuelta, ahora, la bosa linda se va pa'l medio, ahora, vamos a buscarla compañera, a buscarla, a buscarla, a buscarla y a encontrarla, vamos a coronarla, ahora, meta viejo, meta, meta, otras cosas son rápidas, hacemos otra canasta, ahora, ahora, a ser bonita, más grandota, ahora, invitamos a la compañera pa' que me llevo la pasadita pa'l hoy campo, ahora, a aprietarme atención, ha llegado la parte que más me gusta, ahora, vamos a sacar los pañuelos celeste y blanco, vamos a formar los colores del pabellón, pabellón de la moza, ahora, pabellón celeste y blanco, sobre mi humilde rancho siempre quisiera verte, pabellón del mozo, ahora, escuche paisano, en este 9 de julio, grichemos con orgullo, que viva la patria, que viva la patria, viva la patria, a su lugar, ahora, viva la patria, vamos viejo, vamos viejo, vamos, vamos, y pa' terminar, tú y tú juntos, vamos a zarandear, ahora, y será hasta la próxima ocasión, cuando Bueno, vamos a juntarnos en un baño Para volver a bailar sus peritos Hasta ahí no más Ahora, un aplauso para todo el pueblo Vamos a hacer un recordatorio Blanco, trae la foto Vamos a echar la foto En estos 100 años de mi independencia Blanco, trae la foto